No se escucha, teacher. No se escucha. Now, can you hear me? Yes, good evening, teacher. Excellent. Thank you. How was your day? How was your day? Some rain, but it's okay. It's fresh night. Fresh night. Okay, wait. Let me see. Can you open the PPT I sent you yesterday? Yes. Okay. And it works on your computer with the videos and all that? I hope so. I don't hear you. Repeat, please. If it works with the videos, if you can see the videos, when you open the PPT I send you, it has videos on it, but you have to open it as this, let me show you. You have to make it a presentation. If you only analyze it like this, you cannot listen to it. But if you go like presentation, you can listen to the videos I place on it. For example, this one, but let me see, I need to share in a better way that. I need to open something else here. Excuse me, teacher. Yes, it is possible for us to see it. Okay. Thank you. And wait. Because yesterday I had to make another. Um. This is my best friend, that's what friends are for, uh-huh, and this is, that's what friends are for. Uh-huh, this is the one that I have to close. Closed. Okay. The thing is that yesterday when I tried to, to save the changes I made in the presentation, uh, it didn't let me do it, so I had to change a bit the presentation, the name of the presentation. Okay. So. Uh-huh. Remember that yesterday, we were talking about the personalities? Okay. Egotistical, inflexible, modest, sociable, thingy, stingy, supportive, temperamental, unreliable. And then, we have, uh, the descriptions, uh, and they asked, they were asking, which of these sentences best describes Andrea? Okay. And the same sentences for James and for Mr. Johnson. Have you finished, uh, listening to the audio and decided which description is best for each of them? Have you finished? Yes, I do. Oh, yes, I did. Okay. Great. You did it. Somebody else? Me. Okay. Now, we are going to listen to it again. And we are going to complete the exercise on the check, check, uh, what is the name? Hi, everyone. By the end of this class, you'll learn adjectives that describe personal characteristics. You'll listen to an audio program in which you'll identify the adjectives that Johnson. And then, what I would like for you to do is to choose the best statement that describes each individual. So, let's listen to that audio program at this time. So, have you seen Andrea lately? Yeah, I see her once in a while. How's she doing? I've been meaning to call her. Well, to be honest, she's kind of been getting on my nerves lately. What do you mean? She's changed a lot since we've started college. She talks about herself all the time, and she always manages to mention how good she is at everything she does. Really? That would be annoying. It is. You know, she asked me to be roommates with her next semester, but I don't think I want to live with her. She used to be really generous, but now she's just the opposite. And it's not just with money, but her time as well. Well, college can be stressful. You two are good friends. Maybe you need to talk more. Have you decided which of these is Andrea? Yes? Yes, she is egotistical and stingy. Okay. Let's listen to the other one. Are you going to James' party on Saturday? Of course. James always gives the best parties, and there are always lots of interesting new people to meet. It's true. I don't know where he manages to find them all. Well, you know what he's like. He makes friends very easily. He really likes talking to people, and he loves inviting people over. Uh-huh. He invited me for dinner last Saturday. What a feast. Yeah. He's a great cook, too. After dinner, I offered to help clean up, and he told me not to worry about it. He said he'd take care of it later. He was like, it's nothing. No big deal. Yep. That sounds like James. Okay. Which of these describes better James? Social and is he going? Social and is he going. Exactly. Now, let's listen to the other one. Have you met the new apartment manager? Mr. Johnson? Yeah. I met him last week. He's a little strange. Yeah, he is. I'm not sure I like him. He's hard to predict. Sometimes he's pretty cheerful and talkative, and the next day, he doesn't even say hello. I think he must have personal problems or something. I think you're right. And have you noticed that half the time when he says he's going to do something, he never actually does it? He told me three times he'd come to fix the light in my kitchen, and he still hasn't done it on it. Okay. Now, well, which of these describes him better? Temperamental and unreliable. Unreliable. So, okay, now let's go, let's go to, okay, after the listening that we already have done, we have to decide whether, which of these describes Andrea, okay? Andrea is someone who is sociable and easygoing, or Andrea is someone who is egotistical and stingy, or Andrea is someone who is temperamental and unreliable. The second one, egotistical and stingy. Okay, but they changed her name a little bit. Now, number two. Okay, who wants to read it? Which statement best describes James? Now, hey. Este es tu momento. Lo voy a silenciar a todos, y el que vaya a hablar se desmutea, por favor, porque hay alguien ahí en el background que está viendo noticias, ajá. Please, someone to read A. This question. James is someone who is social and easygoing. ah well that's the answer okay oh okay it's okay it was right james okay now uh james is someone who is egotistical and stingy james is someone who is temperamental and unreliable okay but he is sociable and easygoing okay now and someone could help me with number three please read it which statement beth describes mr johnson okay which one he says so charlie mr johnson someone who is social sociable and easygoing johnson i think so he's the one who half of the time i think it is temperamental and unreliable yes that's the one now excellent now have you finished this in your platform yes yeah okay nice then let's go to i will close this one because we already finished it and i will open the other one which is for class two okay can you see class number two yes oh yes yes okay i always ask because sometimes i think i am sharing it and i cannot and you cannot see them now let me see what happened here yesterday supposedly i fixed something here in order to see you side by side but you are not here yet i don't know what happened i will try to fix it again today after class because i like to see you here then i can mention by name but today i can't but today i cannot okay repeat after me the roots of education are vital los a nice point of view because sometimes you don't like to learn or you don't like education but later when you find out all the things that you can achieve for the education you got then you think it is sweet and another thing I always say to my students because I used to give them classes of the first years of the university and also when I gave classes in high school that they should choose a career that they love something that they love to do because if you do something that you like to do and you have a salary out of it you don't feel that you are working more and getting you don't feel that you are underpaid okay because you are doing something that you love for example at university I used to have 130 students and I had a lot of things to grade to check and and I still return it to them to to check the bad things that they had and change it in order to give it back to me with the corrections and I changed the rate so I check it quite and I have 130 students and everybody that looked at me that I was doing that at the university they say that I was praised and I say well what's the problem it's my time and it's what I like to do so if I want to do it because as I told you yesterday for me the point is not to give a bad grade to somebody the point is to check if they have the knowledge and if they don't have the knowledge we have to make them correct the errors yes or no that should be education for my point of view okay now writing writing about a best friend okay writing about a best friend someone to help me to read the instructions please unmute yourself me okay who is me your name Roxana Roxana go ahead okay instruction in in discussion forum belong right about a best friend example my best friend is someone who is sensitive about my feelings she is a person who is very supportive and always listen to my problems okay thank you very much aquí is about okay me equivoque okay I already corrected now okay you have to write about your best friend this is an example okay what you think about him or her because most of the most of the people don't trust on on no most people don't trust on friendship between different different genders person but I always think that there is a good friendship because well my best friend is a man and we only think of us as I don't see him as a man and he doesn't see me as a woman okay we are friends okay it's something like no gender there no sex there because we laugh we make comments we share personal information all that and I never think of him as another thing as but a friend and he never think of me of other thing but a friend but some people think that you cannot be a friend of someone from the opposite sex and I don't think they are right because you can keep a very nice relationship I know him since I was six years old and we live in the same neighborhood and we study in the same school and all that and well there there his his children call me a grand auntie because they they say that I don't sound like their father because their father for them is very young and when they talk to me they think I'm older because I always give them advices as I am a grandmother and not someone the age of their father okay but it's just because I like to make jokes and I like to laugh but when it comes to give advices I try to give the best advice I can okay now lesson objective by the end of this class participants will learn how to express likes and dislikes using clauses with it plus alberbia clauses with when okay yes now let's do the things about the writing about your best friend and I guess you have something here yes you have a forum here do you know how to fill this out oh there is one here okay para los que no saben cómo se hace eso porque solo uno ha escrito este usted pone añade una publicación okay and then lo pone a discussion not a not a question a discussion and here in the title I suggest you to place your name le sugiero que ponga su nombre porque ya sabemos que aquí todos van a publicar sobre su mejor amigo pero para saber quién fue el que lo hizo lo mejor es que ponga aquí su nombre yo voy a poner el medio aquí por y aquí se se escribe lo que tiene que por ejemplo I can say that my best home he es a doctor que lo We had. Then I finished here and then I said send it. Y ya queda aquí. Entonces ustedes se fijan, aquí dice mi nombre, entonces yo ya sé quién es el que lo escribió. Y aquí, no sabemos quién fue el que lo escribió, ¿ok? Así van a realizar este ejercicio. Now a question, do you want to do it right now or we leave it for tomorrow? ¿Lo quieren hacer ahorita o quieren pensar en cómo lo van a escribir? Sí, Ana María, dígame. Sí, chef. No sé qué problema hay porque yo no veo nada. Solamente la pantalla negra y ya me salí de la clase y volví entrar y aún así no puedo. Permítanme. Tal vez es lo que pasó que yo les digo que creo que estoy compartiendo y no comparto. Ahorita lo puede ver. Aún no. ¿Y los demás sí lo miran? I can see. I can see. I can see your screen. Entonces, entonces ha de ser problema con su conexión. Tal vez por la de las lluvias y todo esto tiene problema de internet. Porque algunas veces cuando está baja la potencia del internet, de suerte está usted en la clase. ¿Verdad? Porque el zoom rapidito lo saca uno cuando tiene el internet bajo. Puede ver después el video porque yo siempre lo subo. ¿Se acuerdan que les mandaron un link de donde está el listado de YouTube? Ok. Entonces, lo mira ahí porque sí, eso sí ya está fuera de mí, de mis capacidades. Cuando soy yo la que no estoy mandando las cosas, sí. ¿Verdad? Entonces, quédese con nosotros escuchando y después lo mira cuando yo suba el video. Ok. Ok, teacher, take it. Entonces, este... ¿Los demás quieren ponerse a escribir ahorita o todavía no? ¿Quieren pensarla mejor? Yeah, I prepared a thing later. Later. Later, ok. Then, remember that is in 1.8. Es en el 1.8 que tienen que escribir. Ok, para que no se les olvide. Teacher, I have a question. Yes. I have recently published my written and that is what appears in the platform. But the question is, can I change the names of my written? Try to get in there? Voy a tratar de entrar yo en el mío. Ok. Ya está publicado. Ay, qué exagerado, que hace una hora lo puse. No, este, parece que no se puede, no se puede cambiar porque veo que, que no, no hay una cosa aquí que diga que lo pueda cambiar. O sea, lo que sí puede hacer es que... Vamos a ver. Ah, sí, se puede. Wow. Usted, si yo... A ver. Sí, entonces aquí, mire, ahí donde dijo la compañera los puntitos, y entonces aquí cambia, cambia lo del título. Ok. Thank you, teacher. Este, otra cosa, eh, yo voy a hacer lo posible por entrar a leer lo que han escrito, y si hay algo que corregirlo, se lo voy a corregir así, como vieron que se podía contestar, ¿verdad? Ahí donde, donde se puede contestar. Ok. 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 Now. Pero fíjense que les estoy diciendo, voy a intentar, no les estoy dando, no les estoy dando la seguridad, pero voy a hacer todo lo posible. Now. I have, recently I got a job, but it's only six weeks job, but very demanding, 300 students, and a lot of paperwork. And I didn't mind, because week by week I had to report. I finished on Friday, and I gave my report on Saturday. I had everything set on Saturday. And there are friends of mine that haven't finished the report, and I help in them, and they don't give me the information I require to help them. But I figured out how to do it, and I do my best in order to make them complete it, because it has to be done by today. If they want to get paid, so I don't want them to miss it. Ok. Now. Lesson objective. Someone to read it, please. By the end of this class, participants will learn how to express like and dislike using clause with it, plus a verbial clause with when. Okay. Okay. Thank you very much. Now. Somebody to read this. Another one, please. Okay. Me. Okay. 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 First, the, that's why I want to see the name. First, the man, and then the girl. The first two, Mr. what's your name? Rafael. Raphael. Mr. Raphael, and the next two, Miss, what is your name? Zulma. Okay. Zulma. Okay. Raphael first and then Zulma. You may express likes, dislikes, and neutral things. I liked it when my friends give my gift for my birthday. I don't like it. Ahí, permítanme, permítanme. Y aquí esto. Discúlpenme, pero soy una perfeccionista. Give me a gift for my birthday. I don't like it when my friends forget about my birthday. Okay. Now, ¿sí lo están viendo? Yes. Okay, now, go ahead. Go ahead, Mr. Barrett. You may express likes, dislikes, and neutral things. I like it when my friends give me a gift for my birthday. Okay, that is a like or dislike. ¿Esa es algo que le gusta o algo que no le gusta? I like it. It's a like or a dislike. I like it. Okay, now, Miss Zulma. Okay. I don't like it when my friend forget about my birthday. I don't mind. I like it when my friend arrives late to a party. Okay. Which of this is a dislike? Dislike. I don't like. I don't like it. I don't like it. It could like or it could dislike. No. It's a neutral thing. It's a neutral thing. You don't mind. No le interesa. No le importa. O sea, ni le gusta ni le disgusta. O sea, es neutral thing. A neutral thing. Then we have first a like, then we have a dislike, and then we have the neutral thing. Okay. Notice that when we want to express a like, we say, I like it when. Cuídese que dice, closest with it and when. I like it when my friends give me gift for my birthday. I don't like it when my friends forget about my birthday. I don't mind it when my friends arrive late to a party. Okay. That's the way to express it. Now, closest with it and when. Likes is positive. Don't like is negative. And the neutral is either or. Okay. It doesn't matter. Likes positive. I like it. I love it. You may say, I like it or I love it. And for dislikes, you may say, I don't like it. I can't stand it and I hate it. Eh, esto va de mal a peor. Okay. I don't like it is no me gusta. I can't stand it is no lo soporto. And I hate it is lo detesto. De que este va de mal en peor. ¿Verdad? Say, I don't like it. I can't stand it. I hate it. Now, repeat after me. I like it. I like it. I love it. I love it. I love it. I love it. Aquí es lo mismo. O sea, I like es me gusta y I love me encanta. ¿Verdad? Me encanta, me fascina. Entonces, ese es I love it. Entonces, este es positivo, pero este es más. Entonces, aquí, este es negativo, pero este es más negativo y este es peor. ¿Verdad? Y el neutral is just I don't mind. I don't mind. Now, repeat. I don't like it. I don't like it. I don't like it. I don't like it. I can't stand it. I can't stand it. I hate it. I hate it. Vamos al siguiente. Okay. Closes with it and when. This is the clause with it. And this is what we call adverbial clause with when. Okay. Subject plus verb plus it. The adverbial clause is when plus subject plus verb. These are two clauses. Son dos cláusulas. Una empieza con el sujeto, el verbo, y termina con el it. Esa es una cláusula. Y está unida con la adverbial clause usando when, ¿verdad? When, subject, el subject aquí es someone, ¿verdad? Y el verbo y el complemento, ¿verdad? Entonces, repeat after me. I like it. 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 When someone gives me a compliment. When someone gives me a compliment. Definitivamente. Este, eso es como cuando alguien le dice a usted un cumplido, ¿verdad? Cuando alguien le da un cumplido. Me hace recordar cuando, porque por ahí dice más adelante él, de que algunas veces, este, hay gente que no le gusta que le digan cumplidos. Y me acordé de una canción en español que dice. Si me dicen que soy bonita, como nadie lo fue jamás. No me gusta que lo repitan, porque pienso que no es verdad. Yo no soy más. ¿Cómo se llamaba esta mujer? Eh, es una española, pero se me olvidaba. Bien, entonces, Rocío, creo que sí. Bien, entonces, este, hay personas que no le gusta que le digan cosas bonitas. Yo tengo un amigo que es un científico canadienzo, que, o sea, piensa tan mal de sí mismo. Y es una persona bien inteligente, pero como que tiene la autoestima bastante. baja, porque cuando alguien le dice algo bueno de lo que él hace, siempre, o sea, o se pasa de modesto, o de veras piensa tan mal de sí mismo. Entonces, este, yo siento que no hay que ser demasiado egocéntrico, pero tampoco hay que andar tan por abajo, ¿verdad? O sea, en todo, así como dicen, como dicen los, los advertising de, 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 de bebidas alcohólicas, ¿verdad? Todo con equilibrio. Y todo, todo con equilibrio. O sea, eh, si usted come mucho, es malo. Si usted casi no come, es malo. Si usted toma mucha vitamina, es malo. Si usted no toma vitaminas, es malo. O sea, todo tiene que llevar un equilibrio. Todo en la vida tiene que llevar un equilibrio. Y entonces, este, considero que depende también, ¿verdad? Porque hay gente que le dice cumplidos a uno, que uno bien sabe que son mentiras, ¿verdad? Y entonces, de esos tipos de cumplidos, sí, no me gusta. O sea, por ejemplo, que yo sé que ando mal vestida, y que alguien me diga que qué bonita estoy, entonces, ¿verdad? Como que, no. Porque yo estoy consciente, ¿verdad? Por ejemplo, a mí, si ustedes se dan cuenta, yo no me pinto. Pero tengo cincuenta y seis años y todavía me miro cuando me sonrojo. O sea, no he dañado mi piel con maquillaje. Hay personas que no pueden estar sin maquillarse. Yo tengo una prima que no puede pasar sin maquillarse. She cannot go outside without makeup. All the time. But she has no... She has no her own skin. It's not her own skin anymore. Now, repeat after me. I love it. I love it. I love it. When someone gives me a compliment. When someone gives me a compliment. A compliment. A compliment. Now, I don't mind. Uh-huh. I have a question. Yes. A compliment has the same meaning of compliment? Or are different words? A example, listen. Si, pero how do you spell it? This is a compliment, but not with is. Is, uh, is righted with, uh, with I. Compliment. I don't know if you hear it. But, uh, accomplishment is another thing. It's like having completed something. Uh, but... It's because... No compliment. ¿Estás entendiendo? No. It's compliment. Este compliment. Tiene problemas ahorita con, con, con el internet. Ah, pues no, mire. Este es... Sí, puede ser cumplido y completado. ¿Cuál es la... Si le ponen las tortillas. Hoy voy a ver este, permítame. Compliment. Sí, 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 sí. Claro, quizás yo lo dije así. este en la plataforma están equivocados y yo me dejé ir usted está en lo correcto no es complement es complement y ahorita lo vamos a cambiar es complement ay que bonita por eso es que yo no sé por qué es que no me deja ver esto a mis alumnos debería dejarme ver a mis alumnos a ver a ver para que sea cumplido tiene que ser cumplido de cuando le están dando a uno cuando se lo están cuenteando es complement como dice el compañero ok estaba mal en la plataforma y yo me dejé ir y pensé en eso porque me quedé como dudando pero después dije como la cosa es esta que la i y la e o sea la i para nosotros es i y la e es i para en inglés entonces por ahí puede estar el error del compañero que hizo la plataforma pero si es complement y en todo lo vamos a cambiar ok ok thank you estoy enseñando la presentación estoy enseñando la presentación en qué casos frecuente se ocupa bastante frecuente bastante frecuente porque esta esta se llama adverbia close verdad entonces es un adverbio es aquel que modifica al verbo entonces este eh la adverbia close o sea esta when someone está está modificando el gives verdad y entonces este lo ocupan bastante pero casi nadie si usted le pregunta a un gringo que si sabe que lo que está usando es un adverbio no lo va a verdad pero a nosotros nos gusta aprender eh otros idiomas eh dándole ese énfasis para que o sea cuando uno aprende otro idioma muchas veces lo aprende mejor que el native verdad porque el native lo hace natural porque siempre escuchó el idioma de esa forma en cambio nosotros eh lo aprendemos más gramatical se podría decir en este caso eh lo aprendemos más gramatical porque se les está eh tratando de enseñar para que en un futuro usted pueda seguir estudiando digamos por ahí alguien preguntó sobre el TOEFL y el TOEIC y cosas así en este inglés corporativo tienen clases de preparación para el TOEFL y entonces ese examen se lo piden para cuando usted de cualquier país que no es de habla inglesa quiere ir a sacar una beca a cualquier otro país le piden el TOEFL o el TOEIC porque este cuando usted llega a estudiar al extranjero tiene que saber inglés porque casi todo lo último lo mejor sale en inglés los mejores ensayos los mejores trabajos sale todo en inglés porque el inglés es como la lengua franca o sea cualquier país que de cualquier idioma quiere ir a hablar con otra persona normalmente ambos digamos un chino un japonés un alemán el alemán no va a hablar el chino y el japonés no va a hablar en chino pero van a hablar todos en inglés y entre ellos se van a entender en inglés entonces este por eso es que se hace el énfasis en esto yo le podría enseñar a usted solamente a decir las oraciones sin decirle que es un adverbio pero es bueno que usted lo sepa entonces por ejemplo aquí dice I don't mind it when someone gives me a compliment acuérdense que eso con después se lo voy a antes de mandárselo se lo voy a corregir compliment es con I I don't like it when someone gives me a compliment aquí está I don't like it entonces lo tenemos positivo I like it and I love it lo tenemos en neutral I don't mind it y lo tenemos en negativo I don't like it ok en mi caso a mi me gusta que me digan cumplidos pero cuando son verdaderos cuando me están mintiendo no me gustan considero que las mentiras no son buenas como sean hay gente que dice mentiras blancas no 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 la mentira es mentira y aunque empiece blanca después sigue gris después sigue negra y después roja y de todo cuando usted dice una mentira después tiene que decir otra y se hace la cadena de mentiras y eso no es bueno ok y aquí que estoy haciendo ya estaba en el en el dos ay Dios ya está ya se fue ok aquí estamos bien entonces hicimos este no verdad y este tampoco como no si se hizo y porque no me lo contabilizan no lo había fiado el cerebro ok fíjense una cosa verifiquen que en cada cosa que usted haga le aparezca el chequecito porque si no significa que no se lo no se lo tomó como completado por ejemplo aquí yo no sé por qué es que no lo acepta ya lo acepto que está bueno hay falta por eso let's finish this terminemos esta somebody to read the instructions please ok me too ok go ahead ok thank you instructions rewrite the following statements you said who that to make one sentence example I don't want to have a partner I have nothing in common with this person I don't want to have a partner who I have nothing in common with excellent yo creo que esta es la segunda parte que yo les decía que no que no que estos no no me embonaban así solamente así verdad se acuerdan que lo hicimos verbalmente ah pues aquí hay dos partes donde hay que hacerlo y ustedes me van a dictar cómo vamos a escribir eso I either like to meet people uh-huh who have a good sense of humor yo creo que esto es así fíjense pero lo vamos a escribir como lo pusieron ellos now creo que oh es en british english ok I don't like to be with people who I have nothing in common with which yes let's see yes excellent now notice one thing siempre tengan cuidado con escribir mayúsculas al comienzo y poner el punto al final verdad porque algunas veces por esas cositas les sale mal algo y también revisen que solo hayan dejado un espacio entre palabra y palabra algunas veces cuando dejan dos espacios se los ponen que están mal ok entonces hoy si nos lo va a tomar como que está correcto si ok verifiquen eso que estén los chequecitos aquí está el chequecito nos vamos para acá knowledge check how do you feel about these situations write your own responses based on the vocabulary given I love it I can't stand it it makes me happy it bothers me I don't like it it embarrasses me it doesn't bother me it 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 upsets me I don't mind it este esta es una cosa y esta es otra deberían de ir con un poquito más despacio este it embarrasses me es una cosa it doesn't bother me es otra cosa alguna duda o consulta con respecto a lo que significan estas expresiones I love it me encanta it bothers me me molesta I don't like it no me gusta I can't stand it no lo soporto it embarrasses me o sea me avergüenza it doesn't bother me no me molesta este creen que sería como neutral it doesn't bother me suena como neutral si verdad it makes me happy me hace feliz it really upsets me me este upset es como que como que le molesta o como que le incomoda ok I don't mind it no me interesa o no me importa now example when people talk loudly during a movie ay yo detesto eso in my it really upsets me when people talk loudly during a movie y saben lo que más me molesta ahora que antes yo tenía el chance de que si alguien se ponía a estar hablando o molestando en me levantaba y me iba para otro lugar pero es que las butacas están numeradas no se puede hacer eso ok how do you feel about these situations aquí me tienen que dar ustedes su su decisión de que se va a poner aquí how do you feel about these situations este alguien que lo lea y de un solo me da la respuesta me ok no me amor no llame the old instructor when someone gives me a compliment on my clothes ok ok when someone gives me a compliment on my clothes ajá entonces acuérdese que tiene que poner si le gusta si no le gusta si lo 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 avergüenza o si no le importa ah it's okay ajá eh i don't mind me when someone gives me a compliment on my class i don't mind it o sea que es neutral yes me okay thank you now number two someone else number two someone else me okay go ahead when people are direct and say what's on their mind i love i love i love it when people are direct and say that's on their mind una vez me entrevistaron para irme en el barco logos y yo les dije que esa era mi mejor cualidad y mi peor cualidad y me dijeron cómo es que puede ser tu mejor cualidad y tu peor cualidad lo mismo si le dije porque no a toda la gente le gusta que le digan la verdad en su cara si cuando uno es muy directo así cuando uno dice la verdad siempre hay gente que le incomoda la verdad verdad now thank you now someone else please i don't like when people i don't like it when people people call me late at night ok mi mi mejor amigo se queja de eso pero la que le habla de noche normalmente es la hija me me ay me da cólera que esta mona me escribe tan tarde que no me hable tan tarde le digo yo disculpame pero vos ya sabes que ella tiene esa mala maña porque no apagas el teléfono si no si claro yo lo dejo yo lo dejo yo lo dejo en silenciador verdad yo lo dejo en silenciador y hay una señora que me habla algunas veces a las 12 de la noche o me manda mensajes y cosas así alguien a quien yo le ayudo pero es bien exigente yo ya dentro de poco le voy a decir que ya no le voy a ayudar porque demasiado exigente now when a friend treats me to dinner saben que significa eso treats me golosinas cuando le gustan las golosinas si eso es treats puede ser una golosina pero en este caso lo están ocupando como que lo invita como que le invita a a cenar entonces en este caso o sea si cuando usted sale los niños en Halloween dicen trick o trick trick o sea dulce o o o truco verdad entonces pero en este caso está diciendo que lo invita a cenar entonces a ustedes le gusta o no le gusta yo creo que depende del amigo bueno si dice que es amigo se llevan bien pero ok 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 like i like it treat me to dinner a propósito donde los que más le gusta hey qué pasa supuestamente debería estar bien maybe i love it sí pero i like it también podía ser no solo porque ellos no lo tomaron en cuenta pero la que podía hacer me vamos a poner i love picture dígame arriba están cómo puede usted contestar una de ellos es ajá más arriba ah está bien sí pero i love it ah ellos no pusieron i like it ok i don't like no no gusta que lo inviten y bueno what what type of food do you prefer vegetable what type of food do you prefer todos me dicen qué tipo de comida le gusta me dice su nombre y me dicen qué tipo de comida le gusta ok eliu likes vegetables you like vegetables ok your name eliu eliu ok now eliu likes vegetables me me adonai adonai i prefer the chinese food chinese food and anamaria i like chicken eh chicken 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 ok what what type of chicken fried or or de todas las formas de todas any any type of chicken ok now jose antonio as you said i'm antonio and i love any type of junk food especially hamburgers or fries i love pizza but hawaiian pizza me too i love any type of pizza ok sulma i love it soup soup what type of soup que tipo de sopa cualquier tipo de sopa de mora chipilin cosas así ok do you like do you like beans pero con masitas y con plátano y con ay que rico si que rico ok cero what type of food do you like cero me i love seafood seafood nice i love crema de marisco mariscala yes pero crema yes porque la hacen sopa y la hacen crema a mi me gusta en crema now alejandra elizabeth what type of food do you like well i like the italian food especially pizza pizza ok and do you know that italian food change when they found america la comida italiana no sería lo que es ahorita si no hubieran encontrado america porque en el continente americano es que se da el tomate los europeos no tenían tomate solo aquí y la mayoría de sus comidas es con tomate es basada en tomate exacto por eso le digo que la comida italiana cambió cuando encontraron el continente americano este yo sé de eso porque tengo un hijo que estudió para chess me tocó estudiar la historia de todos los tipos de comida de comida now Diego Anthony what kind of food do you prefer que no quieren hablar ok it's time and we still miss something here we will finish it tomorrow remember that this week we are going up to friday no vamos a terminar mañana sino que hasta el viernes porque como no tuvimos clases el lunes y lo mismo va a ser en la última semana vamos a trabajar hasta viernes 4 porque el día de difuntos creo que es el 2 de noviembre no entonces para recuperar el 2 de noviembre vamos a trabajar el viernes 4 pero ya para el viernes 4 ya hemos terminado y ya estamos haciendo otras cosas no se preocupen aquí vamos vamos bien ya van a ver este le voy a avisar qué es lo que vamos a hacer para la última semana porque puede ser que tengamos que hacer algo de cantar o algo así porque cuando terminemos la plataforma que la vamos a terminar antes del tiempo queda como un día o dos verdad que que hay otras cosas que podemos hacer entonces voy a decidir si hacemos lecturas así en cadena que sería como yo le pongo una lectura y usted este empieza a leer hasta un punto uno y después ustedes mismos dicen quién va a continuar y así entonces eso es lectura en cadena entonces todos tienen que ir siguiendo la lectura porque no saben cuándo de repente alguien lo va a llamar verdad entonces podemos hacer una dinámica así y yo ya tengo el tipo de lectura que les puedo poner ok see you tomorrow take care thank you good bye see you tomorrow teacher sure yo 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 Gracias.